Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer un video de una nueva sección que me encanta. Esta fue una idea de una seguidora que nada, la amo. Ahora vamos a reaccionar a su colección también. Y prácticamente voy a reaccionar a la colección de ustedes. Así que si ustedes quieren participar, me envían por Instagram la fotito de Fragrantica, de su colección o de lo que sea, de su perfume, sean 3, sean 20, sean 40, sean 100, los que quieran. Así que bueno, prácticamente voy a opinar qué tipos de perfumes tiene y qué gusto más o menos tiene, qué agregaría la colección y cómo me da su mood de personalidad. Porque los perfumes hablan mucho de uno. Así que bueno, vamos a empezar por Mari de Richie.Mar que me pasó la fotito de su colección. Y tenemos por acá un Good Girl en la punta que es un clásico que no pasa de moda, que me encanta, es súper adictivo. La verdad es que me fascina. Después tenemos al lado el 2-2 Ceylon, New York, que me hizo caso. O sea, esta colección dice Meli prácticamente porque me dijo, la mayoría me lo compré por vos porque bueno, nada, tenemos gustos similares. Y el 2-2 Ceylon New York lo usó cuando me fue a ver. Yo le hice peeling a ella y yo dije, ay, tenés el 2-2 Ceylon New York, qué rico que es. Es que es tan rico, se encanta. Es como cremoso pero a la vez dulce, adictivo. Se siente, deja mucha estela. Me fascina, o sea, necesito un repuesto ya de ese perfume porque se descataloga en 3-2-1 y yo me muero. Seguimos al lado con el Fein, pero la versión Parfum, que dicen que es muy parecido. De hecho, yo cuando lo li en el papel para mí era lo mismo. Y dicen que dura mucho más, así que si no tienen ningún Fein, vayan por ese. Lo mismo el 2-2 Ceylon New York. Si no tienen la patineta, vayan por el 2-2 Ceylon New York. Así que siguen mis consejos, muy bien. Seguimos al lado, tenemos el Divine, que yo la otra vez lo usé por primera vez, ese perfume. Y quedé enloquecida. Dios, salí de noche a un bar con amigas y vieron que en el bar es como que medio que se pierden los aromas. Cuando estás ahí como encerrada. Bueno, el mío nunca dejó proyectar. Y ese perfume que vos lo lees y es luminoso. No sé por qué. Es luminoso, a la vez es dulce y salado, no empalaga, se siente. No sé, yo se los mostré, me llevé un Dicam. Se los mostré a las dos chicas con las que mis dos amigas. Y les encantaron a las dos. Es un tremendo perfume. De hecho, estaba pensando en comprarme la recarga a ese nivel de fan. Pero bueno, no lo encontré como a un reprecio como en el Hot Sale. Así que dije, no, voy a esperar. Pero les juro que es un tremendo perfumón. De esos que te los pones y dejas tu rastro. Bueno, seguimos con el Hypnotic Poison. Qué divino ese perfume. Ese perfume es lo que a mí me encanta, me enamora. Pero cuando yo se los digo a las seguidoras que me preguntan. ¿Melly es dulce o qué tal? Mirá, la salida es rara. La salida no es lo más gustable del mundo. Es una salida que a mucha gente no le gusta y le choca. Y a mí al principio fue como... Si tengo que ponerle una nota por la salida, le pongo un 7. No me dio gusto, pero tampoco lo amé. Y el secado, ahí es toda la magia. Pero después te acostumbras a esa salida y se te vuelve cada vez más adictivo. Yo ahora, es el día de hoy que lo amo desde principio a fin. Que me dura un montón. Y eso que tengo una versión nuevita. O sea, no es que tenga un batch viejo que digo, wow, es una bomba. No. Y lo amo. Me encanta. Es súper seductor. De hecho, cuando se lo olí a otra compañera. También fue como... Estela que dejaba. Vieron que a veces no es lo mismo ponerse un perfume. Que sentírselo a otra persona. Y tipo, ver realmente la performance. Porque uno le agarra anosmia y se lo deja de sentir a veces. Y cuando se lo siente a otra persona. Le viene el perfume. Ve cuánto dura. Es distinto. Entonces, me encanta. Es un perfume súper seductor. Que yo lo usaría para salir de noche. O de día también, obvio. Yo lo usé hasta para ir a trabajar, ¿no? Pero esos días que te querés sentir, que te comes al mundo. Bueno, ahí te pones el Hypnotic Poison. Me encanta. Después, al lado tenemos el Poison Girl. Que lo tengo acá. Porque justamente estaba grabando a veces un video de que lo amo. Y que me obsesioné con este perfume. Yo tengo esta versión de 30 reformulada. Y la de 30 no reformulada. Obviamente estoy usando la reformulada. Como para que si se me basta, no me duela. Y miren todo lo que lo vengo usando en prácticamente una semana. Me la vengo poniendo todos los días. Y es un aroma tan adictivo. Que lo amo. O sea, en la foto, si pueden ver bien. Está oscuro. Pero es la reformulada. O sea, se le fue concentrando. Así que denle tiempo a este perfume. Porque se va a ir volviendo cada vez más oscurito. A ella no le convence mucho lo que es la salida. Porque es bastante cítrica. Pero dice que después se va rápido. A mí me encanta. Me encanta de principio a fin. Me está obsesionando a nivel. No puedo dejar de olerlo. No puedo dejar de perfumarme con este perfume. Lo dejé en el placar. Yo siempre tengo los perfumes como acá en los cajones. Pero este lo dejé en el placar. Onda a mano. Para ponerme todos los días. Porque literal. Está obsesionando este aroma. Y no me había gustado la primera vez que lo probé. Que fue hace como dos veranos atrás. Así que estoy súper feliz. De que nada. Me gusta este perfume. Después tenemos al lado. El Halloween que es un clásico. Ese yo no lo tengo. Porque se lo olí tanto a una amiga. Que es tipo su olor. Entonces es como que no puedo. No puedo comprármelo y usarlo. Al lado se ve el frescor de castaña. Que para mí es el frescor más dulce. Dentro de los frescores. Que son frescos justamente. O medio cítricos. Y tenemos al lado el Golden Decay. Que se parece al Libre Intense. De Sara. Y el Olympia Mini Bebé. Miren lo que es ese Olympia. Bueno. Después me pasó. Dos fotos por separados. Porque los tenía la amiga. A estos perfumes. Y uno es el Libre Eau de Parfum. Que es perfumazo. Y por otro lado. El Olympia convencional. Pero en cofre. Bueno. Que decirte Mari. Tenemos unos gustos muy similares. Así que cualquier perfume. Que me encante. Yo creo que a vos te va a gustar. Yo te recomendaría que pruebes. El Scandal de Parfum. Que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar ese. Que pruebes el Lolita Lan. Que pruebes algún otro. Así que yo me vuelva loca. Quizás podrías agregar algo un poco más. Floral. Como el Linterdit. Pero por lo que veo. Sos más de lo gourmand. No tanto de lo floral. Así que quizás yo iría por el Linterdit. El nuevo. El Rouge Ultimate. Que tiene esa nota cremosa. Como de cacao. Entonces yo siento que es como tu versión más perfecta. Porque sos bastante de lo gourmand. Si bien tenés al libre. Que es bastante floral. Yo sé que a vos te puede lo dulce. Entonces bueno. Yo iría por esos tres. Como para que los vuelas. Veas cuál va a ser tu próximo bebito. Y bueno. Tu personalidad. Está bien marcada. De que querés dejar Estela. De que querés hacerte sentir. Que tenés una personalidad bastante fuerte. Y me encanta. Yo soy team intensa también. Así que amo. Y bueno. Me encanta. La verdad es que prácticamente yo tendría todos. Tengo casi todos. De hecho el fame me lo re quiero comprar. Pero cuando se me termine el otro. Queda acá que pase. No sé. Tenés una colección hermosa. Así que te felicito. Bueno. Pasamos a la siguiente colección. Que es la de Celes Brad. Y Celes. Bueno. Acá por lo que dice. Su descripción de la bio. Tiene 20 años. Es estudiante de ingeniería. Técnica y profesora de química. Vamos a tener todos. Todos los datos en cuenta. Y tenemos esta hermosa colección. Por acá tenemos. Ella es aguante de la industria nacional. La amo. La amo porque tenés un montón de perfumes nacionales. Aguante en los perfumes de Ori. Tiene el Juliet. Que es un perfume exquisito. Para mí es hasta ahora. Porque no leí en el último lanzamiento. El más rico. Para mí no. Que es un perfume que prácticamente huele como si fuera un lemon pie. Súper cremoso. Pero con mucho mucho merengue. 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 Lo que más promina es eso. Y en vez de limón tiene limón. También tiene algo ácido. La manzana verde. Pero bueno. Huele a eso. Huele también con algo picoso. El jengibre. Es una exquisitez. Es ideal por usar en verano. O querés usar algo dulce. Porque si bien es cítrico. Es más dulce que cítrico. Es como el de Bougjon. Vieron que es en teoría un cítrico por el limoncito. Bueno no. Esto es dulce. Y después último cítrico. ¿Sí? Y después pasamos al lado por el néctar. Que el néctar lo tiene demasiado usado. Se ve que es su perfume firma. Y es ese perfume que impone. Es un perfume que entras. Y decís. Wow. Que buen perfume. Yo cuando se lo olí a otras personas. Fue como. Wow. Pero mi nariz no lo soportó. O sea. Yo literal. Me empalagueé con ese perfume. Pero cuando se lo huelo a otras personas. Digo. Que perfumón. Con mucha personalidad. A mí me tomó como si fuera aroma a miel. A mi suegro aroma a chocolate. Y va dependiendo de la piel. O sea. Es como que depende. Capaz que en tu piel predomina más. La Nutella. En otra piel es la. Yo sé que no tiene miel ese perfume. Pero no sé por qué quedó tan denso. Como si fuera miel. Así que bueno. Es un perfumón. Que tiene una estela increíble. Es un perfume que vos te pones dos spray. Y bomba nuclear. Así que tenés dos perfumes bombas divinos. Nacionales. Después. Después al lado tenemos el Milán. Que ese es de baguette. Ese imita al The Only One. Que es el que usa Lali. Yo lo he probado. Y está bueno. Es un perfume muy rico. Ideal para usar a diario. Es un perfume que es dulce. Que te acompaña. No es muy bomba. Pero sigue siendo dulce. O sea. Por lo que veo. Es fan de lo dulce. Esta chica. Mumbai. Que es el que imita al My Way. Ahí va. El My Way. El convencional. No lo pude oler. No lo pude probar. A ese. Pero bueno. Si es como el My Way. Es un perfume floral. Para la vainillado. En donde predominan mucho los nardos. Predomina mucho el jazmín. Y bueno. La vainilla. Así que. Es un perfume floral divino. Ideal para la primavera. Si. Porque te da como esa vibra de flores. Pero delicadas. Lindas. Como para primavera. A mí. El My Way. Sí. El My Way. Convencional. No me gusta. Pero me gusta el intento. Que tiene una nota de naranja. Que corta con ese jazmín. Que mi piel seca medio jazmín vintage. Tipo el terracota de derlanca. Bueno. Por el lado. Tenemos un dúo. Del Cher 18. Que es un perfume. Que es extremadamente vendido. Es uno de los perfumes buenos. Bonitos y baratos. De acá de Argentina. Porque es un perfume que es bomba. Es un perfume que huele muy dulce. Extremadamente dulce. Y que a mí me llegó a empalagar. Por un tema de que. Una compañera se lo ponía. Como si fuera un body splash. En un lugar así. Y encerrado. Claro. Se puso tanto. Huele tanto a miel. Que fue como. No lo puedo oler más. Me revolvió el estómago. Entonces. Es un perfumón. Yo entiendo que es un perfumón. Porque es como que. Se huele. A metros. De hecho. Cuando hice la otra vez. Maquillaje. Dije. ¿Quién tiene el Cher 18? O sea. Ya es un perfume que. Que se siente. Se siente. No puedes pasar desapercibida. Y es ideal para usar a diario. Porque vos te lo pones a la mañana. Y sabes que a la tarde. Ya es a tu casa. Y lo seguís teniendo. O sea. Que es realmente. Muy duradero. Muy bomba. Y. Muy dulce. Así que tengan cuidado. No lo compren a ciegas. Por las dudas. Tanto el de Nectar de Ori. Como el Cher 18. Yo diría que. Prueben un Decan. Antes. O lo prueben en piel. Si pueden. Porque. Suelen palagar. ¿Sí? Por lo que veo. Tenés una colección. Muy dulce. Nivel. Más dulce que la mía. En algunos. Sos un poquito más jugada. Bajamos para abajo. Y nos vamos a un perfume. Más fresquito. Que como verán. Este es el Ari. De Ariana Grande. Y. Tiene. Este perfume. Como un aroma. Coquet. La mejor forma de describirlo. Es coquet. Es un aroma tierno. Es un aroma. Como cítrico. Pero. Extremadamente dulce. Pero no dulce. Empalagoso. Sino que dulce. Tipo. Como si fuera. Malvavisco. Dulce. Una. Cremosidad. Es un perfume. Riquísimo. Esquisito. Que me encantó. Las veces. Las dos veces que lo leí. Y dije. Qué lindo. O sea. Es como que te da a ternura. Sí. Es un perfume divino. Que bueno. A mí me encanta. Yo de Ariana Grande. No tengo ninguno. Pero me encantaría tener todos. No solo por el packaging. Sino por los aromas. Uno más lindo que el otro. Y es ideal. Para usarlo en verano. Entonces. Está bueno. Porque arriba. Tiene como la sección. Más de invierno. Y bueno. El Mumbai de primavera. Y ahí vamos con la de vera. Al lado tenemos el My Way. Que yo creo que es el Intense. Podría ser el Le Parfum. Que es el que tiene más iris. Pero me parece que es el Intense. No lo sé. A chequear. Porque no se nota mucho. Si es muy azul. Si es muy azul. Extremadamente azul. Es el Le Parfum. Y si es más o menos azul. Es el Intense. Pero vieron que sacan todos los envases iguales. Prácticamente. Ya los flankers. Entonces. No sé bien. Pero cualquiera de los dos. Va a ser un floral muy lindo. Con unos nardos exquisitos. Yo amo ese tipo de nardos. Que son más dulces. Tirando a chicle. Me encanta. Me encanta. Así que perfumón. Y al lado tenemos este humor. Que es online. Que no lo llegué a probar. Pero tiene la versión masculina. Aunque. Hay muchos de esta línea de humor. Que ya. Más que masculina. Son unisets. Porque son tan cítricos lindos. Lindos. Y frutales. Que te llevan a unisets. Y lo puede usar cualquier persona. Y hasta a veces. El de hombre. Trae más. O te dura más. Así que. Muy linda tu colección. Yo le agregaría. Quizás. Algún perfume seductor. Porque por lo que veo. Tenés todo como muy. Dulce. Quizás. Como para usar a diario. O dulce imponente. Pero nada. Como para salir de noche. A matar y a romper todo. Yo te agregaría. Quizás. Si te gusta lo dulce. El Hypnotic Poison. También podría ser el Poison Girl. Lo mostraba todo el tiempo. Sí. Ay Dios. Es que sí. Algo así como dulce. E imponente. Te agregaría. Quizás. Bueno. También podría ser el Interdit. Pero la versión. La última. Que se dio. La Ultimate Rouge. Que es más cremosa. Más dulce. Y tiene esos nardos. Que te gustan. Seguramente. Porque te gusta el My Way. Pero a la vez. Bien seductores. Y nada más. Yo la veo bastante completa. Esta colección. Porque tiene. Por un lado. Todo lo que es. Para usar a diario. Por otro lado. Las bombas. Como el Nectar. El Juliet. El My Way. Y por otro lado. Tenés. Un cítrico. Como para usar. Va. Uno o dos cítricos. Como para usar en verano. Tenés los florales. Para usar en primavera. Y las bombas. Para usar en otoño e invierno. Así que nada. Yo le agregaría. Algo seductor. Pero me parece. Que está. Muy completa. Así que. Hermosa colección. Celes. Y vamos con la última. Que si ya estoy con la boca seca. Imagínense ahora. Con lo que viene. Bueno. Seguimos con Dani Mini. Que tenemos una foto completa. De su colección. Y después me las pasó. Pobre. Se tomó todo el tiempo del mundo. Bueno. Les voy a mostrar la foto así. Como completa. De la colección. Y después me las pasó por estante. Encima. Sacó cajita por cajita. Los perfumes. Ya me dijo. Hay algunos que los vas a odiar. Meli. Pero bueno. Igual. Por más que a mí no me guste un perfume. Porque me empalaga. O por lo que sea. No significa que a ustedes. No les guste. O que no lo van a tener. O que no es un buen perfume. Para nada. Así que bueno. Vamos a empezar por el. Mira. Me los armó por sector. Vamos a empezar por el de natura. Tenemos por un lado. El meu primero. Del humor. Que me encanta. De hecho. No sé si se acuerdan. Que yo en un haul. Mostré que tengo un boy splash. Bueno. Lo estoy usando todo el tiempo. Para ir a dormir. Para ir a gimnasio. Ahora. Bueno. Ponele. Yo hoy me puse el poison girl. De hecho. Los estoy combinando mucho. Hoy me puse el poison girl. De nuevo. Lo vengo usando todo el día. Y ahora. A las 6. Son las 3. Y 40. Me tengo que ir a gimnasio. Así que me voy a poner el boy splash este. Así que me encanta. Huele a unas peras jugosas. Dulces pero frescas. O sea. No es dulce en palaboz. Al lado tenemos el espectacular. Una blush. Que es el mejor perfume para mí. De natura. Reemplazó a Lilia Lazos. Porque este es un perfume que. Lo amo. Este perfume. Es elegante. Imponente. Dulce. Pero a la vez floral. Es un perfume que. Tiene estela. Dura. Es todo lo que está bien. Es todo lo que está bien. A mí. Me es. En mi olfato. Por lo menos la versión anterior. Que es la que viene como media lila metalizada. Que es la que está más concentrada también. Yo una blush de ese color rosa. Los usaría un tiempo. Y los dejaría ahí. Tipo reposar en su cajita. Mucho tiempo para que se concentre. Me huele. Una mezcla entre el Alien. De Mugler. A ese nivel. O sea. Me huele como si fuera un Mugler. Y entre el. Ilea Lazos. O el Oriana de Porfum de Marley. O algo que tenga malvavisco. Sí. También podría ser el Amzangol. Pero es una mezcla entre el jazmín misterioso. Y por otro lado. Los malvaviscos. Divino. 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 Me encanta. Lo amo ese perfume. Después al lado tenemos el Crisca Romance. Que está muy bueno. A mí me huele como un chocolate blanco. Con frambuesas. Es muy rico. Y es ideal para usar a diario. Y por el lado tenemos el Kayak Aventura. Que la verdad es que. Habiendo olido tanto. El Kayak convencional. Después el Aventura me pareció más rico todavía. También me compré el Océano. Que lo tengo que probar bien. Pero hasta ahora. El que más me gusta es el Aventura. Ese dicen que imita al. Y en Tommy Care. Pero bueno. Y ese ideal por usar en verano. A diario. Y en el jean. Sí. Bueno. Seguimos al siguiente. Y acá tenemos el Burberry Hair. Que bueno. Ese para mí es extremadamente dulce. Extremadamente dulce. El Angel Nova. Que hay que ver qué versión tiene. Vieron que yo tengo la versión como más enjabonada. Y después tenés la versión del Angel Nova. Más. Pachulosa. Densa. Y frutal. De la frambuesa. Cualquiera de los dos va a tener una frambuesa bien presente. Es frutal. Pero lo que cambia es que uno emparaba más que el otro. En mí, ¿no? Después tenemos un Daisy. Que ese no lo probé. El Anay. Anay. No lo probé. Y después tenemos. Ané. Ané. Creo que se dice, ¿no? Ese tampoco lo probé. Y después tenemos el Girl of Now. Que es un perfumón. El señor de los perfumes. Me encanta. Encima por lo que veo lo tiene re concentradito. Así que amo. Ese es un perfume que huele a almendras. Pero como con un caramelo denso divino. Me encanta ese perfume. Y me parece un perfume de extremada calidad. Así que hermoso. Porque tiene un poco de todo. Tiene por un lado frutales. Por otro lado extremadamente dulces. Por otro lado más almendrado. Incluso almendrado. Como más invierno. Y me encanta. Vamos a otro stand. Y acá tenemos uno de MOA. Que es verde. Yo conozco el rosa. Que imita el Pure Excess. Este verde. Sabes quién? No lo conozco. Tenemos el Pure Seduction. Que es el Victoria Secret. El Body Splash. Que ese es muy rico. Yo en realidad no lo tuve. Pero tuve The Fanal de Coral. Que es una marca de Saumeria. Ay, Dios mío. De... No me sale el nombre. Aromatizante. Es lo de los palitos. Bueno, me compré The Fanal de Coral. La línea Pure Selection. Y me olía como si fuera a un chupetín de naranja. No sé por qué. Chupetín de naranja. Muy dulce, rico, frutal, divino. No sé si será igual. Pero me encantó. Después tenemos uno de vertiente. Que no sé cuál es. Pero por lo que veo ahí tiene frutos rojos. Tiene una frambuesa y unos arándanos. Así que... Epa. Epa. Capaz que lo probamos a ese. Después tiene DBZ. Paz en You Soul. Paz en tu alma. Que debe ser, por lo que veo, los colores. Yo no lo probé. Pero por lo que veo, lo que dice el nombre. Me parece como que es un perfume de esos que te pones para ir a dormir. Que te dan armonía. Literalmente. Y está buenísimo. Y después de Sara. Uno que se llama Woman Cherry. Ese tampoco lo probé. Pero bueno. Prácticamente. Tiene un poco de todo. Porque por lo que veo. Tiene fan de los frutos rojos. Fan de los frutos rojos. Por lo que estoy viendo. Así que me copa. Y todo esto yo supongo que lo usará. Más a diario. O más para ir a dormir. Para después de bañarse. O para ir a trabajar. Que viste. A diario uno a veces no quiere gastarse. El perfume importado caro. Y vamos a la última hoja. Que tenemos. Por un lado. El Cosuco Shine. Que ese creo que es el que imita al Olimpia. Si es ese. Yo lo probé. Y es muy buena imitación. Muy bueno. Muy lindo. Bueno. Bonito y barato. Arriba tenemos este Bose Rainbow. Que imita al hermoso y amado Poison Girl. Es un perfumón. La verdad es que me encanta. A mí me duró bastante. Me duró 5 o 6 horas. Nacional también. Bueno. Bonito y barato. Muy lindo. Después tenemos el de Prune. Que no lo probé. Uno de Gesso. Que tampoco lo probé. Una Blanc. Ese creo que imitaba al Lacopium. Al lado tenemos este Cher 18. Que bueno. Ya estuvimos hablando un montón de él. ¿Cómo eran el Cher 18? Es como un perfume. Que de cada 3 argentinas. 2 lo tienen. Es como que es muy clave. Tener ese perfume. Porque literal. Dura un montón. Y es económico dentro de todo. Y después. Tenemos al lado. Este de Antonio Banderas. Que este en teoría. Que imitaba al Very Good Girl. Habría que ver. No lo probé. Yo probé el otro. Que es medio rojo. No sé si. Con negro. Que imitaba a la Viesbella. Y literal. Me tuve que lavar la mano. Porque no. Se me salía. El perfume de la mano. Así que es muy buena la calidad. Tenemos el Rapsodia. Creo que es el Indie. Que es el que yo tuve. Y es un perfume. Extremadamente fresco. Floral. Muy lindo. Y al lado tenemos el Linfa. De las Pepas. Yo en su momento. Probé los dos de las Pepas. Pero no me habían matado. Uno creo que imitaba al Flower Bomb. Y otro al Whey. Pero era floral también. Pero bueno. Para usar a diario. Esto está espectacular. Por acá tenemos entonces. Una colección bastante dulce. Por lo que veo. Sí. Bastante imponente. Es una persona. Con mucha personalidad. Dani. Me encanta que de natura. Casi todos dicen Meli. O sea. Se ve todas mis reseñas. Así que eso me gusta. Y bueno. Yo a esta colección. Quizás le agregaría. Algún perfume. Tipo Black Opium. O quizás algún perfume. Como el Alien de Mugler. El Alien. Porque yo iría por algo más boom. O sea no. Si bien ella tiene perfumes tensos. Yo iría por algo más boom. Como en salida. Seductor. Y todo eso. Pasa lo mismo que en la anterior colección. Como que es una colección hermosa. Muy variada. Tenés igual perfumes seductores. Tenés igual perfumes muy muy tensos. Pero quizás le falta como esa intensidad. De perfume raro. O de perfume seductor. Que bueno. Me gusta y me gusta que. Las tres seguidoras que me mandaron esta vez. Sus colecciones. Son seguidoras. Que la verdad. Intensas. Hashtag intensas. Me encantan. Me encantan que se pongan perfume. Y se sienta. Y que sea tipo. Acá llegué yo. Acá llegué yo. Y que sea un accesorio más. Y que antes que la ropa. Seguramente se eligieron el perfume. Yo hago lo. Así que me encantó. Reaccionar a su colección. Déjenme en comentarios. Qué opinan de esta nueva sección. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Y bueno. Si quieren participar. Ya saben. Me mandan sus fotitos. Al Instagram. Y seguimos con estos videitos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video del canal. Mua. 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 Gracias por ver el video.